Vamos a estar reaccionando a esta canción que acaba de salir que se llama 300 noches a cargo de Belinda y Nathanael Cano. En mi opinión siento que es un junte que nadie esperaba pero que suena bastante bien. Yo ya la estuve escuchando ahí algunos pedazos que filtraron y me gustó bastante así que estaba esperando ahora sí la versión completa para escucharla aquí con ustedes y ver si es tan buena realmente como creemos que puede llegar a ser. Entonces vamos a comenzar. Pues esto casi parece la introducción de una película. Se me figuró así como a una película. No, es que Belinda tiene una voz muy como que te atrapa, como que te sientes a gusto cuando la escuchas. No sé, tiene una voz muy agradable. Así de puro inicio ya me está gustando porque me da tranquilidad su voz y ahorita que entre ahora sí ya en Nathanael Cano con tipo corrido ahí es donde quiero escucharla muy muy detalladamente para ver qué es lo que está haciendo y cómo es que suena. Y esperé tanto por ti que cuando cuenta yo me di ya me habías dejado atrás y ahora acabo por olvidar. Ok, esa parte yo no la había escuchado. Esa parte sí no es, no salió en TikTok. Y aquí lo que vi es que ahora Belinda se va a turnar lo que había hecho el Nata. En este caso el Nata había hecho, yo creo que lo dividieron como primera parte y luego segunda parte porque en la segunda parte entra el Nata. Pues yo creo que ahora al principio lo van a hacer diferente. Vamos a ver si cierro. Ok, hasta ahí va muy bien. Les digo, la voz de Belinda me da mucha tranquilidad y también hablando del video, está muy bien. O sea, le metieron muchos efectos, muchas cosas que no se ven normalmente en un video así oficial de una canción y me está gustando. Vamos a ver. ¿Un toro? ¿Piensan lo mismo que yo? No sé ustedes, pero para mí que hay algo más ahí. No sé ustedes, déjenme aquí en los comentarios si creen lo mismo que yo, pero yo sí lo creo. Esta parte. Ok, hasta ahí me ha gustado muchísimo. Te transmite realmente lo que están cantando. Es una letra bastante, pues, dolidilla, así como que transmite realmente lo que quieren. Y la voz de Belinda, les digo, es la que me da tranquilidad, la que me hace que esta canción sea increíble. Entonces vamos a escuchar, creo que sigue el rock quinto, vamos a escucharlo. Ok, hasta ahí me ha gustado bastante la instrumental. El requintito está normal, está a gusto, está como lo que es la canción. O sea, te da tranquilidad. Esa parte, esa parte se me hace increíble. Ahí entra perfecto. El Nata siempre que entra en una canción, la rompe. Ahí entró durísimo. Esta sí es la parte que vimos en TikTok, es la que a mí me gustó, es la parte que... Es la esencia de la canción, esto. Estar contigo era como si Santa Claus me trajera 23 mil regalos. Trescientas noches han pasado y sigo pisando el pasado. No puedo seguir... Está durísima, eh. Uff. No, esa parte es increíble. O sea, esa parte es lo que a mí me gustó. Porque esa parte fue la que escuché yo en TikTok. Y esa parte fue la que a mí me gustó desde que la escuché primera vez. Esta fue la que dije, esto es increíble. Esta canción va a ser un hit. Y efectivamente es un hit. Les digo que los efectos están muy buenos. O sea, parece... Realmente sí parece una película. A mí se me hacen los efectos muy chidos. Y pues vamos a ver. También lo que me gustó, hay que resaltarlo, fue el pianito. Donde entra el Nata, entra un pianito. Ese pianito suena muy bien. O sea, rellena muchísimo y le da otro plus a la canción. Y luego ahí lo que hace es que ahora el Nata canta un poquito más arriba. Bueno, en teoría más abajo. O sea, más grave. Le complementa mucho. O sea, se siente que sí encajan las dos voces. Y encajan a la perfección. Me gustó eso. Esa parte. Estoy esperando todavía a ver si sale algo más aquí. Porque si ya es el final, pues va a haber algo muy largo aquí. O va a soltar un poquito más de video. Pero en general siento que la canción está bastante cortita. Transmite lo que tiene que transmitir. Y es todo. O sea, no hay más. Y sí, creo que sí se acabó. ¿Versión acústica? Ese piano está buenísimo. ¿Versión acústica? ¿Versión acústica? ¿Qué va a pasar? Está tenebroso esto, eh. Pues está muy tenebroso ese final. Me sentí, se me aceleró hasta el corazón. Como que algo te... Sentí así la musiquita como que muy vibrante. En conclusión, siento que esta canción está bastante cortita. Pero lo que quieren es transmitir este sentimiento de que pues no la tienes y que no está contigo y así. Y eso es lo más importante. O sea, que sí lo transmitieron rápido. Y el pianito, la guitarra así más tranquila, como que más calmado. Es lo que da el toquecito a esta canción. En general, la voz de Belinda, les digo, me tranquiliza mucho. La voz del Nata, escucharla en este tipo de canciones, es como otro plus. Es como que encajan a la perfección. Y ya si sumamos eso que los dos cantaron en el coro, podría decirse el coro. Ahí los dos cantaron y fue donde ahí se complementaron las voces a la perfección. Eso fue lo que más me gustó de la canción. Y siento que necesito volverla a escuchar otra vez y otra vez porque me tranquiliza y me gusta tanto. Ahora sí que pues la voy a agregar a mi playlist de Spotify. Así que es todo. Si el video te gustó, te invito a que dejes tu like y te suscribas para seguir trayendo más reacciones, más videos. Y también recordarte que hago karaoke, que tengo ahí tutoriales de guitarra, de bajoloche, de requintos. Así que date una vuelta aquí por el canal y nos vemos hasta el próximo video.